COSAMI, líderes en soluciones financieras. Quinto por lo grande que somos y muy contento por la predisposición de los profesionales. Los profesionales de Selajuna han demostrado que quieren salir de esta situación embarazosa. El trabajo ha sido muy bueno, son cuatro días de entrenamiento, pero bueno, intentándole inculcar una velocidad de juego, una actitud positiva de correr, de entrega, y la verdad que, bueno, inmejorable para mí desde el inicio de esta semana. Y todos están trabajando muy bien, la verdad que lo complican bastante la alineación. Eso es muy bueno para el entrenador. Algunos se van a enojar porque queda afuera, pero hay que sacar once, que uno visariza lo mejor, con errores, con errores, porque uno se equivoca mucho, es normal, pero intentando que el once que salga el domingo dé una sensación de equipo, de mucha solidaridad, de mucha entrega, y de que realmente tenga una mentalidad importante para buscar el triunfo. Uno, como ser humano, está abierto a los errores y a los aciertos, y por lo tanto, en el fútbol pasa lo mismo, el primero, el entrenador, el que más se equivoca. Pero yo le pido a ellos que sean honrados, que piensen en la afición, en la gente que siente los colores, que piensen que han llegado a un equipo grande de Guatemala, que no están en un equipo de que, bueno, voy a participar. Esto es de competir, y por lo tanto, el jugador de Cera tiene que saber que viene a competir. Si no, en este club sobran. Es decir, tenemos que obtener jugadores ganadores, mentalmente muy fuertes, porque la camiseta pesa. Muchas veces, cuántas veces nos ha pasado que hemos visto jugadores que en otros clubes resaltan, pero después llegan al club importante y esa camiseta los achica. Por la sensibilidad de que tenemos una afición muy fuerte detrás, muy agresiva, en el buen aspecto de aliento, y que, bueno, deben saber que están llegar acá, en Guatemala, todos los jugadores querrán llegar a los equipos grandes de Guatemala, y este es un grande. Así que, por lo tanto, les voy a pedir una buena actitud, una buena entrega, y que después tengan el máximo de acierto. Teniendo el máximo de acierto, seremos un mejor equipo. No cabe duda de que no es el mejor momento para meter chicos en un equipo grande donde los resultados no se dan. Es decir, hay una gran presión. Pero también debemos 325 minutos, me parece, ¿no? Entonces, un chico va a salir de titular, 20, el otro va a estar en la banca, y vamos a ir sumando puntos para cumplir con la regla, como debe ser. Si está en el reglamento hay que cumplirlo. Por ahí nosotros nos tardamos un poco, pero bueno, uno muchas veces antes de analizar una cosa, después pasa otra, y nos agarramos los dedos, ¿no? Nos apretamos los dedos. Pero bueno, no vamos a poner excusas. Los chicos hay que formarlos, que jueguen, que demuestren, porque si no nos quedamos la teoría, y la práctica es la más importante. La teoría es fácil. Todos en la pizarra ganamos, o somos muy buenos, pero ejecutando lo más difícil en la vida. Entonces los chicos, los 4 o 5 que han subido, muestran buenas cosas, y a mí me da gusto que haya futbolistas de cela. Me parece que en este momento, después de tantos años, está solamente Javier González, ¿no? De cela. Es muy poco para una ciudad tan grande y tan futbolera. Muy poco futbolista de la casa. Creo que los futbolistas de la casa crean más afición. A la gente le gusta haber jugado en su casa. Entonces, creo que el trabajo que está haciendo la directiva y Gabriel, de las fuerzas básicas, trabajarlas mejor para darles su oportunidad, es muy importante. Siempre y cuando formar, competir. Tenemos que ir a la par, porque si no hay un... En este club se exige ganar. No hay otra cosa que ganar. Eso lo estamos visualizando con la directiva y con Gabriel Castillo. En el sentido de que tenemos que abarcar más. No solamente el fútbol se termina con dos horas de entrenamiento, sino que sigue el futbolista. El fútbol es más horas, si querés crecer. No cabe duda que hay una cultura. Hay una cultura de que, mundialmente, yo que he andado por muchos países, Centroamérica deja que desear en los comportamientos. No hay rigor. Debemos cambiar eso. Tiene que haber rigor. Si no hay disciplina, como tonto y trabajo, porque ustedes en su trabajo, si no hay disciplina, si no hay orden, muy difícil pueden tener programas de renting o programas que sobrepasen a los demás. Entonces, el orden y la disciplina te hace crecer. Te hace mejorar. Entonces, en ese aspecto, con la directiva estamos en ese par. Yo entiendo que es el Aju. Un club de fútbol no solamente es el campo del verde. Hay más cosas. Que todos tenemos que integrarnos. Giovanni, que es jefe de prensa, los directivos, Gabriel. Toda la gente que conformamos el club debemos marcar unas pautas, un diccionario donde haya una identidad del club. Severo. Muy severo. Yo entiendo que en el orden. Porque si eres severo, la disciplina del jugador lo va a ver. Si no la ve, el chico es un despelote. Entonces, por lo tanto, nosotros como club grande, ciudad importante, que tenemos una afición detrás, se merecen un respeto. Y debemos cuidar eso. ¿Debemos cuidar por qué? Porque somos un espejo para la sociedad, socialmente, para el niño que está creciendo, para el niño que quiere ser futbolista y hace deporte, y se fija mucho en un profesional de Serajú. Entonces, el profesional de Serajú tiene que ser un espejo para los chicos que están creciendo. Comportamiento bueno, buena actitud, entrega máxima, no se negocia la entrega, porque este club cumple, y cumple muy bien. Así que, por lo tanto, a partir de ahora, van a haber muchos cambios para bien. Don José es una persona emprendedora que tiene su propio negocio. Día a día, trabaja fuertemente para sacar a su familia adelante. Pero hoy, tuvo un problema. Su microbus no arrancó y por ello, perdió su viaje. En el último año, ha perdido varios días por estar en el taller. Por eso, es momento de invertir en tu negocio. Compra tu nueva Toyota Hi-Eyes con el mejor financiamiento. 0% de enganche de Cosami. Cotiza hoy, a través de WhatsApp, al 7931-1600. Cosami, líderes en soluciones financieras. todas desaparecidades. en la próxima. vamos a seguir Vamos a seguir